hola que tal les vamos a regresar en Dragon Ball Voodoo Keten Kenchi 3 versión latino no 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 que vamos a seguir en la saga androide vamos a ir por el otro capítulo capito capítulo que es paz futuro o futuro en el paz o paz futura sin embargo en el futuro de donde vino trunks seguían causando alboroto al fin los androides número 17 y número 18 fueron detenidos el mundo de esa época estuvo tranquilo temporalmente justo en ese momento la máquina del tiempo había recargado energía suficiente para hacer un viaje al pasado ya sé que tienes pensado matarme para convertirte en una larva y viajar en mi máquina del tiempo para después buscar a número 17 y 18 en el pasado quieres absorberlos para desarrollarte por completo ¿qué dices? ¿cómo demonios supiste eso? Wikipedia ese plan maligno tendrá que fracasar y todo se habrá terminado Zell no te perdonaré o lo que harás ¡por qué dices! ¿sí? 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 ¿Sabían que las voces de Dragon Ball Z acá en latino están basadas en las voces en inglés de Dragon Ball? ¡Ah, carajo! ¿Y las originales no estaban basadas en nada? Bueno, sí, en la opinión de la directora de doblaje No puedo decirte que fue una simple mentira de que tú puedes derrubarme. Es ilógico que tengan los mismos poderes que yo, si ni siquiera eres capaz de derrotar a 9, 17 y 18. Entonces, ¿por qué desaparecieron esos androides asesinos? Entonces ellos desaparecieron, ¿por qué tú los eliminaste? ¡Te has metido en graves problemas! ¡Ay, me agarró y ya me mató! ¿De verdad es que les pareció el trailer latino de Dragon Ball La Resurrección de Frieza? Todas las voces latinas originales regresaron a esa película. El trailer fue grabado primero y después se grabó la película. La película todavía no sale. Bueno, cuando estoy grabando ese video todavía no ha salido. Sale hasta junio. Bueno, ya salió en Japón. Tuvo un buen recibimiento por la crítica. No, por el fans. Fue el estreno también en... Bueno, ya sé de qué va a tratar y todo más o menos. Pero no la he visto. Y tampoco en español latino. Me está matando, o sea, para que me llegue a matar a este güey. No, me atacamos. Uy, 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 uy. Hay que ver si podemos agarrar una esfera del dragón. No, parece que no. Ah, ya muerto. Sí, la película cuenta con todas las voces originales. Gracias Fox por eso. Algunos. Y entonces fueron las voces de los nuevos personajes. Aunque por ahí va a trabajar Humberto Vélez, quién sabe en qué. Ya lo mató. No voy a ganar, piensa por qué sigue reteniéndose por que llegue muerto de este tiempo. No le da las gracias a su papá. Futuro, paz. Paz, futura. Oh, futuro de mi paz. Ahí sale su papá. Sí. Espérense, vayan a ver la película del cine. De hecho, bueno, se supone que no va a estar el DVD todavía, así que tiene más posibilidades que la batalla de los dioses por retener más gente. Y estrena las mismas fechas en todo el mundo, así que no hay pedo como en la batalla de los dioses. Lo que pasa es que ya estaba el DVD. Faltaba, tenía una semana de diferencia de estreno entre países. Por ejemplo, Argentina estrenó una semana antes y después estrenó en los siguientes países una semana después. Y eso es lo que le afectó también. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Ya vamos a empezar con la saga de Majin Buu para la siguiente semana. No, sí, la siguiente semana. Llega. Llega. Bueno, chébuben en eso. Llega en eso. Llega en eso. Me ventrile un poco. Se mueve la boca. Ok, también ya voy a juntar Otras esferas de dragón Reza las cuatro Después vamos a pasar Las sagas especiales Bueno, eso fue todo por este video, espero que les haya gustado Nos vemos hasta la próxima Jugué muy mal ahorita Pero ya Me recuperaré después, nos vemos hasta el siguiente video Bye, denle like Compartan sus favoritos, hasta la próxima Bye